Chau, cuando sveglia en la matina, yo me lavo i denti. Dopo yo me lavo, mi spazzolo i capelli. Mentre yo mi spazzolo, mi piace ascoltare la musica. El mío favorito es el Sheeran. Pue, yo mi vesto en una maglietta y pantalones y camino a prender el cibo. Chau, soy en Bolton con Emma y Amanda. Yo he mangiado las uoas, la pancita y la fruta para la cena. Era muy delicioso. Ah, estoy nervosa por el primer día de la escuela, pero también estoy emocionada. Yo tengo una facultad en biología. Este mes, yo aprenderé italiano, chimica general, biología y apreciación de arte. El lunedí, mercoledí y venerdí. Yo he italiano a las 10.10, a las 11.00 de la mañana. Biología a las 12.20, a las 1.10 del promedio. Chimica a las 2.30 del promedio, martedí y giovani. Yo he apreciación de arte a las 2.00 de la mañana. Y a las 15.00 del promedio. Y a las 15.00 de la semana pasada, cuando Bolton no tenía mi cereales. Y a las 15.00 de la mañana. Yo vivo en Boggs con la mi amiga Catherine. Y a las 15.00 de la mañana. El frío, la sedia, el almacenado. Yo soy muy entusiasta de vivir en Boggs con mis amigos. Vivian a lo largo de la sala. ¡Eccoli! ¡Di chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!